Para resolver qué propiedad aplicaremos, como en el exponente hay una fracción con menos, aplicaremos lo que está por acá y esa propiedad dice que primero en la parte de arriba siempre va un 1 y debajo va lo mismo que estaba pero sin el menos, o sea, así, dos tercios no más arriba. Ahora, el 1 ya quedó arriba, solamente tenemos que desarrollar abajo y abajo como vemos que hay un exponente fracción positivo aplicaremos lo que está por acá y dice que se convierte en raíz, dentro de la raíz viene acá la base que es el 64, ahora que en el exponente la fracción, el que está arriba viene por acá, el que está debajo viene por acá, así. Ahora, arriba queda, ahora debajo, primero desarrollamos esto y después ya el exponente 2, como dice 3, vamos a buscar 3 números iguales que multiplicados te de 64, como acá termina en par probemos con números pares, a ver, así, 3 veces el mismo número, pero 2 por 2 por 2 sale 8, falta para 64. Siguiente número par, así, 3 veces igual, 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64, ahora sí, por eso todo esto sale 4, porque con el 4 salió, así que 4 por acá, exponente 2, ahora cuánto sale? Esto significa que 4 vamos a multiplicar por sí mismo, 2 veces, así, 2 veces, 4 por 4, 16, respuesta final. Ya.